Decían las abuelas eso de calla, calla, no mientes a la bicha. ¿Y qué razón tenían las abuelas desde que Mourinho y más tarde Blatter mentaron al bicho? Este se ha dedicado a recordar a medio mundo que él habla en el campo. Ahí donde hablan los jugadores de fútbol que pasan a la historia. Porque sí, balones de oro, incluso títulos al margen, Cristiano Ronaldo está haciendo historia con el Real Madrid y con la selección de Portugal. Su hat-trick como capitán ante Suecia, desbancando del Mundial a Ibrahimovic, ha acabado por recordar a medio mundo lo que el otro medio ya sabía, que es un jugadorazo. Y es que se ha convertido en máximo goleador en la historia de Portugal, igualando a los 47 tantos de Pauleta. Cojan la calculadora porque lleva nada menos que 66 goles en un año natural, muy por delante de los 45 de Messi esta vez. Pero es que además Cristiano nunca falla con un Madrid que no empezó la Liga demasiado bien y que necesitó de la artillería portuguesa en los últimos minutos de partidos que se le escapaban al Madrid como el Elche o el Levante. Ha marcado 16 goles con el equipo de Ancelotti en Liga, donde es Pichichi. También lo es de la Liga de Campeones, suma ya ocho dianas de dos en dos como ante la Juventus o el Copenhague y el hat-trick del Galatasaray. Por eso su última fructífera y prolongada racha, la lesión de Leo Messi, la desaparición de Ribery en estos días y la reapertura del plazo de votación, ha hecho que el foco de las quinielas para el Balón de Oro le apunte directamente a él. Lo reciba finalmente o no, lo que está claro es que Cristiano prefiere no hacer ruido fuera de los terrenos de juego. Él tiene claro dónde y cómo tiene que hablar.